Hola a todos, muy buenos días. Quiero agradecer a todos los funcionarios de entidades públicas que están acá, que nos están brindando su tiempo y atención. Este seminario, taller, forma parte de una serie de eventos que se han organizado entre las tres entidades, como se ha mencionado. El primero es hoy, donde están invitados personas, esperamos, de sistemas y de planificación. El jueves termino para otro grupo de entidades. El próximo lunes tendremos un evento similar, también coordinado por la Contraloría, cuyo público esperamos sean los auditores. El propósito, como ya se ha mencionado, es brindar información adicional sobre la firma digital, para invitar a otras entidades a implementar o a optar en distintos procesos administrativos al interior de ellas, para brindar servicios orientados a la población y lograr así una gestión más eficiente y brindar mayor facilidad a la población. Conociendo más sobre el servicio, la infraestructura y los niveles de seguridad que han sido instalados a la hora de implementar la infraestructura de clave pública, se puede reducir el nivel de susceptibilidad existente a la hora de implementar tecnología nueva. El sistema de gobierno electrónico y buenas práctico y buenas prácticas en la implementación de trámites será presentado ahora en la mañana por la AGETIC. Se mostrarán su experiencia, pero también los aspectos como que no siempre es aplicable en la firma digital en todos los procesos, sino hay que analizar, ver dónde tal vez en otros lugares se tiene que implementar solo firma electrónica. Toda esa experiencia nos la mostrará en una presentación y además demostración de los sistemas desarrollados. La ATT nos presentará aspectos sobre la cadena de confianza implementada para la firma digital, el marco legal que regula la aplicación y aspectos técnicos sobre la seguridad y los estándares aplicados. La ACIP, como entidad certificadora pública, a la fecha ya emitió más de 3.600 certificados que permiten usar firma digital en diferentes procesos, tanto en entidades públicas como privadas. La mayor parte de los certificados fueron emitidos para operadores de comercio exterior que trabajan directamente con la aduana. Actualmente la ACIP realiza gestiones para habilitar agencias de registro que permitan realizar la etapa de identificar la identidad de las personas y para la edición de los certificados, evitando de que ellas se tengan que trasladar hasta las oficinas de la ACIP. Esta tarea ya la viene realizando la aduana en forma no formal, pero nos ha ayudado a emitir la mayor parte de los certificados y facilitar el desplazamiento o evitar el desplazamiento de las personas. Bueno, espero que esta mañana pueda ser de utilidad y cualquier duda que exista sobre el uso de la firma digital sea absuelta y que permita a más entidades públicas presentar nuevos servicios que faciliten los trámites a la población y se habiliten medios también para recibir documentos firmados digitalmente en cada una de las entidades. Un aviso comercial, tenemos un puesto en el hall, donde si ustedes están interesados en obtener o registrarse para tener un certificado digital, lo pueden hacer, pueden tomar la huella y la fotografía, de modo que ya tenga todo el trámite avanzado para que simplemente luego se emite el certificado. Nuevamente darles las gracias y la bienvenida.